Bienvenidos a la segunda parte del video tutorial de gestión colaborativa de referencias bibliográficas con Mendeley. Los temas que se tratarán son el reconocimiento de la interfaz de la herramienta de Mendeley en su versión de escritorio y el manejo de citas bibliográficas por medio de la herramienta. En esta versión, en primera instancia, encontraremos una ventana en la cual nos pregunta si tenemos cuenta existente en la plataforma. Esta es otra forma que Mendeley ofrece para la creación de nuestra cuenta. En este caso, entraremos por la opción de ingresar con una cuenta existente. Allí digitamos la cuenta con la cual creamos la cuenta en la versión web de la plataforma. La interfaz que nos ofrece Mendeley en esta versión consiste básicamente en dos grandes menús, uno que se encuentra en la parte superior y otro que lo vamos a encontrar a mano izquierda de la herramienta. En el menú que se encuentra a mano izquierda, encontraremos entonces el listado de nuestras carpetas en las cuales almacenamos todas las referencias bibliográficas que tenemos en Mendeley. En Autocuments, por ejemplo, podemos dar clic y nos va a aparecer un listado en la parte central de todas las referencias bibliográficas que tenemos asociados a nuestra cuenta. Estas referencias bibliográficas van a aparecer organizadas o por autor o por título, año de publicación, edición o editorial y fecha en la cual la referencia bibliográfica fue añadida a Mendeley. En la parte superior encontramos entonces el menú administrativo en el cual nos permite añadir referencias bibliográficas, ya sea de archivos o documentos que tenemos en nuestra máquina o de carpetas o podemos entrar la referencia bibliográfica de forma manual. Allí lo que nos aparece es un formulario en donde se encuentran los metadatos dependiendo del material bibliográfico que estemos necesitando. También nos aparece la opción de crear carpetas o folder en nuestro usuario y no tenemos límite de número de creación de carpetas en las cuales podemos almacenar nuestras referencias bibliográficas. El otro menú que aparece en la parte superior es el menú de administración de la herramienta, en donde podemos encontrar opciones similares a las del menú que está inferior a él o que podemos encontrar simplemente opciones de administración avanzada de Mendeley. Allí encontramos un botón que es muy importante que es la sincronización de librería, la que nos va a permitir que cualquier referencia bibliográfica que hayamos añadido en nuestra versión web pueda estar sincronizada con nuestra versión de escritorio. Es de esta forma que podemos tener nuestras referencias bibliográficas almacenadas en dos sitios diferentes. Otro menú importante de Mendeley es el que aparece a mano derecha en el momento que seleccionamos una referencia bibliográfica. Allí, como pueden observar, podemos encontrar los metadatos alrededor del material bibliográfico seleccionado, ya sea el tipo de material, el título o inclusive la URL donde se encuentra el material. Otra actividad que nos permite realizar Mendeley en su versión de escritorio es poder manejar las citas bibliográficas hacia el documento o hacia el reporte que estemos construyendo. En el menú de View podemos encontrar el Citation Style. Allí encontramos una lista grande de las diferentes normas de estilo que Mendeley puede manejar. En este caso, se encuentra seleccionado la opción de APA. En el momento en que seleccionamos esa citación, podemos ir a cualquiera de nuestras referencias bibliográficas almacenadas, poder dar botón derecho del mouse y dar Copy Citation. Luego vamos al texto que estamos construyendo en donde necesitamos referenciar ese material bibliográfico, le decimos Pegar y allí nos va a armar nuestra referencia bibliográfica en la norma APA que habíamos seleccionado. De esta forma entonces Mendeley no solo nos va a ofrecer el listado de nuestras referencias bibliográficas, sino también que nos va a ofrecer una opción de un menú rápido de todos los contactos que tenemos. Adicionalmente nos va a manejar un filtro ya sea por palabras claves, o por autores, o por publicaciones. Y adicionalmente tenemos el acceso directo a los grupos a los cuales hacemos parte y si damos clic en alguno de ellos nos da el listado de las referencias bibliográficas que en este grupo se encuentran compartidas. Gracias por ver el video.